Tu sabes, Niki Ma Baby por favor, dame una oportunidad Que me tienes loco, te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Creo que voy a enloquecer, let's go, dile Te conocí esa noche y me deslumbré Ya no hay otra mujer que a mí me saque los ojos Y me pongo flojo, cuando en la disco te veo mover Ese cuerpo que a ti te da la naturaleza Para romper de mi cabeza, acá va mi la vida Ven a mi consentida, a ti esta noche de luna Momento romántico Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro, nena, que te vas a enamorar de mí Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro, nena, estoy seguro, nena Oh, sí, aunque me tienes loco, te quiero bonita Dame una oportunidad de hacerte mía Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco, te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer Oh baby Yo me compré una camisita nueva, para estrenarla cuando salgamos te verás Ya me imaginé contigo de mi mano, wow que sensación, creo que voy a explotar de la emoción Como lo vi se juega con tu pelo, niña despeinada vi que si que me muero Ya estoy soñando y estoy viendo el juego del infierno que vendrá si me dices que no Yo solo quiero acariciarte, besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte, besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena, estoy seguro nena Que me tienes loco, te quiero bonita, dame la oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco, te quiero bonita, dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco, te quiero bonita En honor a lo que siento por ti baby, somos nosotros, tu sabes Que me tienes loco, te quiero bonita No, dale me gusta, dale me gusta, today Solo una